Tres curiosidades sobre los animales que no sabías. Parte 1. Número 1. Las cabras montesas pueden trepar por acantilados y laderas empinadas gracias a sus pezuñas con cabas y musculosas. Número 2. Las mariposas monarca realizan una migración anual de más de 4000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Número 3. La mantis religiosa tiene un solo oído ubicado en su pecho.